un video donde salgo tratando mal a mi mascota, a mi lemur de cola añallada y la gente, pero lo hice, aquí les voy a poner el video completo pero lo hice por lo mismo porque la gente, si lo tienes bien, porque lo tienes bien si lo tienes mal, porque lo tienes mal si lo atiendes bien, porque lo atiendes bien la gente es muy buena para andarse metiendo en la vida de los demás andar juzgando, andar criticando, andar señalando cuando realmente han de tener más problemas ellos en su casa han de tener a su pinche perro en la azotea sin darle amor, sin darle cariño han de tener al gato en el patio en vez de venir a criticar de como trato yo a mis mascotas por eso hice ese video donde salgo como diciendo, ya déjame en paz cabrón, déjame manejar aquí se los dejo, y la gente critica y critica y mandándome mensaje pinche animal ve como los tratas si eso es así en cámaras, como va a ser atrás si lo tratara mal, ustedes creen que estuviera aquí miren, lo voy a bajar lo voy a bajar y vean lo que va a hacer si lo tratara mal, ustedes creen que iba a hacer eso que es lo que hace me voy a huir miren, me lo pongo ahí está, ustedes creen que si se tratara mal ese animal iba a estar así querer estar pegado conmigo pero aquí se los dejo nada más para que vean la gente qué buena es para juzgar y criticar uno nunca debe juzgar a nadie no sabes qué es lo que haya pasado no sabes qué hay allá detrás no sabes qué es lo que trae el morral más que el que lo lleva cargando lo que vamos a hacer es un video por eso estoy haciendo esto un video donde la gente, toda la gente me pone ay, deja el animalito esos deben de estar en su hábitat entonces, veo como si ya me tuviera enfadado ahorita a ver no, pásamelo aquí está ya, a ver, ya ya, ya, ya no me dejas manejar cabrón no me dejas, déjame manejar ya déjame manejar ya chingada madre mira, te voy a ir a soltar a la verga el pinche bosque, el monte ya para que te vayas te voy a ir a soltar ya chingada madre no pongas tu carita triste pues no me dejas manejar no me dejas trabajar estoy en una pinche libreta estoy en la computadora y ahí estás brinqui, brinqui, brinqui eres más enfadoso que el Camilo y Santiel no se rían niños es verdad pues de qué te ríes es verdad chingada madre o sea, a veces uno anda de malas también pues ocupo manejar ocupo manejar ya déjame en paz ocupo manejar no, es que ahí abajo abajo ya te vamos a soltar la gente quiere que te suelte vea la gente quiere que te suelte vamos y vamos la gente quiere que suelte que lo suelte su hábitat no me dejas trabajar lo vamos a soltar ya para que se vaya para que vean ya para que la gente esté contenta vete vamos a soltar al animalito para que se vaya al bosque para que se vaya a la selva ¿por qué? porque es lo que la gente ha estado pidiendo la gente quiere que haga eso lo vamos a hacer lo vamos a dejar para que se vaya y pues que viva en su hábitat ¿no? vete allá vete con los cacomíxteles para que te cojas a uno y salgan unos parecidos a ti un poquito más finos vámonos niños adiós tú caminale para allá vámonos entonces lo vamos a dejar y pues que se vaya a su hábitat o sea la gente piensa que lo vamos a dejar vete vámonos la gente piensa que lo vamos a dejar este es como mi hijo recibe más amor más cariño más todo ¿va hijos? entonces vean vete vete bríncale y vete para allá para el monte vete vete para el monte vete para el monte vámonos siente vente vámonos 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 vénganse súbete el carro súbete el carro súbete el carro ahí viene ahí viene y la gente piensa que lo voy a dejar también equivocados si algo tiene este es un chingo de amor y cariño todo el video es pura cura la gente pensó que lo íbamos a soltar la vaca amigo vámonos 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 verlo a la casa la avenida moriría me puedes dejar cinco minutitos por favor aunque te pongas triste aunque te enojes déjame déjame trabajar déjame trabajar déjame trabajar chica de la madre lo vamos a soltar ya no es esto ya no puedo con él lo vamos a soltar no podemos estar haciendo nada porque ahí está brinque brinque aquí brinque ¿cuál? ¿el droga? hasta piensa la gente que te voy a dejar ven ven para acá vengase es pura es pura broma ve un besito se puede ir al parque vayan vamos papá ahorita no podemos volar si quieres que te abra la cuca ya o al ratito te la abra ya o al rato ya ya vengase vengase ya quisieran todos que se critiquen y eso vayas con heaven shoulders pinche jabón paloma se quedan de usar cabrones machimero que tienes espérate ya se acabaron vamos 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 gente ahí está el video ya lo vieron donde les explico que esta mascota si realmente fuera tratada mal no estuviera aquí conmigo mire no estuviera aquí conmigo ahí viene ahí viene y aquí es donde quiere estar pues entonces quiero que entiendan una cosa tienen amor tienen cariño tienen atención esa gente que juzga que critica que se la pasa diciendo por eso hice el otro video donde se ve que nomás los trato mal pasé esas partes para ver qué es lo que dicen ustedes porque son muy buenos para estar criticando metiéndose en la vida de los demás cuando no arreglan su propia vida así que avancen avancen para que salgan de donde están